Música Solidaridad internacional con la revolución bolivariana Yo creo que en un primer lugar el pueblo venezolano tiene que estar consciente de la importancia de ese proceso no solo para ellos mismos, no solo para Venezuela, sino para un nivel mundial Yo creo que tiene que resistir, o sea, tiene sobre sus hombros el peso de unir a todo lo que creó Chávez a esa gran unión latinoamericana Las trincheras hay que defenderlas Y si se pierde esta trinchera, el resto de América Latina pierde Las esperanzas en África para poder también sobrevivir se pierden Hasta Europa misma, la izquierda europea se pierde Este es el único proyecto, el único proyecto en el mundo que tiene al ser humano como eje protagónico Los otros tienen lo financiero Aquí se juega la esperanza del mundo No de Latinoamérica, del mundo Música Solidaridad internacional con la revolución bolivariana Música